Con una inversión de 489 millones de colones, el Ministerio de Justicia y Paz dará inicio en diciembre la construcción de un complejo penitenciario de regionalización de la mujer en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Celedón. Con este proyecto, el Ministerio de Justicia y Paz espera saldar una deuda que se viene arrastrando por décadas con esa población penitenciaria en esta zona del país. Esto va a permitir que sea una realidad la regionalización del programa institucional de la mujer. ¿Qué significa para las personas privadas de libertad? Bueno, significa que estas mujeres que tienen que estar durante un tiempo en un centro penitenciario van a poder estar más cerca de sus hijos, más cerca de sus familias, bajando mucho el nivel de estrés, la desintegración familiar. La edificación tendrá una capacidad de 36 espacios de alojamiento y dispondrán de dos espacios de visita íntima, un dormitorio, un puesto de ingreso, cocina con área de visitar un familiar y edificio de operaciones que incluye una oficina de atención individual, oficina de administrador y un dormitorio para seguridad, además de un edificio de materno infantil para cuatro mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas. Así vamos a poder potencializar sus procesos positivos de reinserción social y además minimizar el impacto que tiene en sus familias el que ellas tengan que estar privadas de libertad. Vamos a iniciar los dos nuevos primeros complejos, son en Pérez Celedón y en Pocosí, pero realmente desde un punto de vista técnico nos sentimos muy complacidos porque va a generar un enorme impacto en un segmento de la población penitenciaria. Las nuevas instalaciones estarán listas a mediados de 2020 y tiene como gran objetivo combatir el desarraigo de origen y que el entorno familiar no constituya una sanción adicional en la ejecución de las penas privativas de libertad por parte de esta población femenina. Las obras se levantarán en un área de 422 metros cuadrados. Las obras se levantarán en un área de 526 metros cuadrados.